Este foro internacional de buenas prácticas busca empoderar a nuevas generaciones como líderes empresariales de la ética y en esta promoción colectiva de la integridad. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pone especial énfasis en el papel que desempeña la educación en generar una cultura de rechazo a las prácticas corruptas. Durante los últimos tres años, hemos alcanzado 28,000 estudiantes en los tres países involucrados, en México, Guinea y Pakistán. El esfuerzo de elevar la conocimiento y la cultura de los estudiantes es posible. La educación tiene un valor fundamental. Necesitamos educar profesionales que tengan compromiso cívico, que sean éticamente responsables, pero necesitamos organizaciones que construyan, que cultiven una cultura de la integridad. Cuando el estudiante va a la universidad, esta es la hora en que les enseñamos cómo permanecer de la corrupción, cómo aprender las buenas prácticas, y luego, cuando trabajan en un ambiente profesional, pueden compartir esas buenas prácticas. Hemos ido a través del proceso académico, la educación, hemos aprendido tantas habilidades que hemos logrado durante la jornada. El espíritu de esta iniciativa es realmente trabajar en la cultura anticorrupción. Y esa cultura no es algo que se determina desde arriba hacia abajo, es algo que se debe de vivir en todos los sentidos. Aplaudir los esfuerzos de John ODC por realmente recabar desde las bases, trabajar con los estudiantes, con la industria, crear este puente que se necesita. Hoy sabemos que la corrupción florece y prospera en varios lados, y que la única forma de hacerle frente de manera eficaz es generando alianzas entre gobiernos, sector privado y sociedad para compartir información, articular estrategias y dirigir esfuerzos coordinados. Este proyecto Global Integrity Education Project fue y es un rayo de esperanza y luz, un beacon de responsabilidad y integridad para todos los stakeholders, y especialmente los estudiantes y los jóvenes líderes de mañana, y la academia y el sector del sector. Este proyecto probablemente tendrá un impacto muy positivo en el sector privado, y también tendrá un impacto muy positivo en la vida de la gente, no solo de Pakistán, no solo de México, no solo de Kenia, pero que me gustaría que se expandiera todo el mundo en el mundo.